Para los que preguntan por Naruto, está sano y salvo. ¡No, los cables! ¡No, no, no, no! ¡Qué onda los pibes! Sí, como pueden ver en el título de la miniatura, Grefg se metió en un momento, en un determinado momento de una partida y se la dediqué fuerte. Espero que disfruten de la partidita, que le peguen pedazo de like porque está muy muy buena. Suscríbanse y activen la campana que subo videos todos los días. Naruto, dejá de interrumpirme la intro, por favor, te pido. Gracias a todos los que usan mi código de creador Robles en la tienda de Fortnite duramente. Y nada de eso, guacho, disfruten del video. ¿Me au? Era obvio. Ojo, cuidado, agarro esto rápido. Mirá la cagada que me da para empezar la partida, me fascina una locura. ¡Ay, no seré yo, eh... ¿No seré yo un escopeta andante? A ver, la idea es empezar con un arma que no sea un sniper, por favor. Ok, me sirve una locura. Esa creo que es un streamer naiping. Efectivamente era un streamer naiping. Y ahí hay otro escudo de 50. Voy a tratar de pegar la vuelta. Ir por acá. Por todo para que la otra persona no me tenga como el tiro directo, boludo. Dame. Ok, M4, actualizamos, duro. Maderita por acá. ¿No te sentís raro por cómo Chucky te está viendo todo el tiempo? No, amigo, porque me acostumbré. Pero sí, literal que sí, al principio era porque recién estaba... Qué raro hablando yo y que me pegue, ¿no? Qué raro. Acá, esa pedazo de rancio. Claro, si me pegan primero de lejos y me detean cuando estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Porque de acá tengo cofres. Con suerte me da otro escudo de 50 de tantos que me dio, que me dio otro más. Porque alguien puede estar viniendo de acá a la zona desde allá, amigo. Porque hay una banda de... Oh. Quedan 31 personas todavía. Ven que de acá, de este lugar, de acá pueden venir banda todavía. Pero una banda. Así que voy a tratar de ir para finca y quedarme ahí o tratar de irme más lejos todavía. No sé. Mats. Tengo que concentrarme en los mats. Ya me estaba olvidando, boludo. Tengo que concentrarme en los mats duro. Porque si pierdo veces... Bueno, la mayoría de las veces es pierdo por los mats o por zona por pelotita. O me olvido de la zona o me olvido de los mats. Más vale prevenir que curar. Exactamente, boludo. Lo único que le pido a la suerte es no morirme de una forma tan random que me den ganas de cortar todo. Literalmente. Tipo, que me muera, no sé, en un PvP bueno. Pero que me muera de algo muy random que pasa una vez cada mil años, me la bajaría. Ok, hay que ir a zona. Mira, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Sí, cerrar a 4000 kilómetros. Yo no pego nunca una con la zona. Entonces ya más o menos sé cómo se va a cerrar. Vamos a aprovechar todavía materiales. Que tenemos la zona bastante cerca en comparación con otra gente. Así que aprovecho duro a los mats. Bueno, ahí se están peleando dos. Tengo una montaña acá al lado. La zona se cerró, bueno, se cerró bastante nice para mí igual. Y como que esta zona de hecho es más lenta que esta. Así que mal, pero no tan mal. Ok, tengo uno atrás, tengo uno adelante. Tengo que ir a zona. El de atrás se está curando. Tendré tiempo. Deseenme suerte. Tendré tiempo. Me quedé sin mats, amigo, ¿en serio? ¿Tan rápido se me consumieron 2000 de material? ¿Tan larga fue la pelea? Si construyó más él que yo. ¡El destino! ¡El destino! Ya sé que había una SCAR, amigo, pero tenía que ir a la zona. Prefiero ir a la zona antes que agarrar una SCAR que la M4 azul y igual pega rico cuando quiere. Encima me dio uno de esto también. Clave. Hasta me dan ganas de quedármela ahí y dejar el sniper. Y es que ¿de qué me puede servir el sniper a esta altura de la partida? Cuando probablemente gane o curándome o rullándole a alguien o con todas esas complicaciones. Me la quedo, me la quedo, amigo. Me la quedo, me la quedo, me la quedo, me la quedo, me la quedo. Cayó acá al lado el drop, amigo. A ver. Ok, ok. ¡Uh! Complicada la cosa. Ok, me voy a quedar como estoy. Porque la P90, ya saben que no estoy acostumbrado a usar su fusil y coso, entonces como que me voy a quedar con... Si me quedo con la P90 probablemente ni la use, ¿entendés? Ahora que no tengo sniper lo que voy a tener que hacer es plantarme en zona todo el tiempo. Voy a tratar de irme por acá. Y de aprovechar a juntar más... Ok, se están tirando allá. Yo tengo uno acá a la izquierda. Materiales tengo bastante, pero no sé si como para aguantar tanto tiempo con las construcciones. Es decir, ganando o curándome. No sé si voy a poder hacer esa. Así que de última tendría que rushearle a este que está acá, pero se ve que tiene bastantes mats. Aquellos están peleando, podría aprovechar ahora. A mi mente la puedo creer, mirad la vida que me dejó el soplaquena. Amigo, tuve una suerte de esas típicas. Le saqué un tiro que lo podría haber matado de un tiro, boludo. Pero tenía bastantes cositas. Como por ejemplo, mats. Ok, ellos tienen que venir para acá, así que tranqui. Y ahora puedo construir mucho más que antes. Tengo millones de... Más que antes, boludo. Y me quedé con la... Esta que cura. El duramente, el duro. Oh, cuidado, amigo. Dios. Son las típicas que te colgás. Hay que tirarle todo, boludo. Se ve que uno cayó y sobrevivió. ¡Eh, ojo! ¿Será el drop de la mismísima salvación que me da 50 de escudo? No, da. Me voy a quedar con esto, amigo. Ya sé que el sniper, el bazooka está OP, boludo. Pero me tengo que quedar como estoy. Ok. ¡Oh, lo mató! Ay, mirá el orto que tiene. Como odio el bazooka, amigo. Sáquenlo del juego. Ey, yo ganar por zona creo que puedo ganar tranquilamente. Tengo los mats creo suficientes como para quedarme acá y que él intente bajar por su cuenta. Pero creo que con el arma esta gano por tormenta, boludo. Y no es la primera vez que gano por curarme, boludo. ¿Será el destino que agarré este arma? Ojalá que lo sea. No quiero gastar tampoco más mats porque sé que me va a querer intentar entrar al cubo a toda costa si es que no tiene para curarse o lo que sea. O sabe que no va a ganar por zona. Me va a querer rushear a toda costa. Yo voy a tratar de aguantar lo más que pueda, ¿ok? Tipo, esto va a ser como unos boxfights o algo así. Ok, creo que va a querer bajar, ¿no? Sí, de a poco está bajando, amigo. Confirmamos que me parece que no tiene tantos mats. Tengo 900 mats todavía. La puedo aguantar tranquilamente por zona, ¿eh? Va a querer gastarme los materiales ahora, así que va a volver a seguir... O sea, va a seguir disparando seguro. Efectivamente. Sigue disparando, sigue disparando. A ver para cómo se cierra. Ok, la zona va a terminar por acá más o menos. Por acá. No quiero que me entre tampoco, ¿ok? Sin querer. Simplemente quiero aguantarla. Lo más que pueda. Ojo. Ojalá que no tenga PS eso o cosas así, boludo. Sale ganarla. Vamos, guacho, vamos. Que no me defraude la arma esta que cura. Porque nunca me defraude. Siempre gané. Creo que va a bajar. Yo puedo aguantar igual acá adentro, ¿eh? Pero creo que va a bajar. Se va a cerrar acá encima, boludo. Ok, dale. Estoy perfectamente preparado para este momento. Nací para ganar por tormenta, boludo. Ojo. Él también está preparado, me parece. Ya me tendría que haber buscado. Ojo. ¿Eso? ¿O es él? Nadie lo sabe. Ojo. No se muere, ¿eh? No se está muriendo. Tenía peces. Amigo, le rotaba la escalera y le pegaba un tiro en la cabeza. Estaba re quieto, amigo, pero... No pensé que iba a estar tan al descubierto. Pensé que había construido, amigo. No. Con razón estaba tan confiado. Vine tan confiado y se me dio vuelta la tortilla. No, amigo. Soy una desgracia con patas, boludo. Lamentablemente no puedo jugar tan bien a la hora de construir y disparar por el tema de que me va mal. Pero se ve que ganar puedo ganar igual. O habrán tocado algo del Fortnite que ahora me va mal, no sé. ¿Qué hace, señora? Ojo. Tengo uno acá arriba, ¿eh? Te supongo que no va... ¡Me cagué todo! ¿Pero qué? Ni con un juego de terror me cago tanto, boludo. Imagínate darte la vuelta y que alguien está saltando atrás tuyo, boludo. Y nunca te diste cuenta. Qué increíble el sonido de la gente. Increíble mi tiro en la cabeza. No pego nunca así con la pan, boludo. Pero cuando pego, se van todos deleteados. Vino tan feliz y contento. No. No, ¿eh? Es que las granadas las odio, amigo. ¿Por qué? Tengo que correr de alguna forma y cargar esto. No tengo más. ¿24? 160. ¡No tengo bala! Recarga esto, bebeto. ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No he podido disparar! ¿Me hice 8 kills? ¿En ese ratito? Nah. Epic. Temazo. En vez de ir a finca, voy a ir a este lugar de acá. Que es prácticamente finca. Lo que pasa es que va menos gente. Colta. Es que, amigo, hay un subfusil azul, boludo. Clave. Este es el que estamos en el lobby, club. Vamos a cerrar esto por las dudas. Escudo, por favor. Escudo. Eso lo pesqué yo el otro día cuando fui a pescar con mi tío, amigo. Dale. Escudo. Cofre legendario, amigo. Portate bien. Encima no está acá, boludo. ¡No, dad! ¡Un tiburón! La escopeta que me faltaba, que encima está épica. Y esto, boludo. Clave. Lo que viene siendo clave. Me voy a tomar esto porque ya me vino uno y me vino bastante agresivo. ¡No, dad! ¡Me encanta, amigo! Clave. ¡No, dad! ¡Ay, pensé que era streamer naiping! Pero venía con una escopeta súper OP en la mano, boludo. Dos escudos me trajo el copado este. Aunque no sé si era copado o no, porque no sabía si era streamer naiping. ¡A tu casa, pedazo de...! Come lo que viene siendo un poco de arroz, boludo. Que está perfecto. Está a punto. ¿Por qué hay tanta gente acá, boludo? Dije... No me tires, cagón. Para un poco. Para un poco. ¡Oh, rancio! ¡Eh, está en blanco! Creo. Bueno, ya fue. ¡Bueno, en serio! ¡Arre! ¿Por qué subía tanto, dice? ¿Para qué subís tanto y te curás al pedo? Si te voy a matar igual, amigo. ¡No, perdón, amigo! ¡Me agrandé sin querer! No quiero que me maten por eso. ¡Ey, quedan trece! ¿Sale esta? ¿O no sale esta, guacho? Gref, mirá que... A mí me gusta que me den títulos llamativos para los videos, pero no te sharpes. Ey, posta igual. Por mí sale serie de Minecraft. Y como no tenés experiencia en jugar Minecraft, yo te puedo enseñar en la salva serie. Jamás jugaría Minecraft con vos pelotudo gordo. Bueno. Fortnite sí. Ya que me dijiste gordo, te reto un PvP, amigo. ¿Qué le pasa al SCAR? ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre que era él! Mirá, no podemos jugar Minecraft ni te reto un PvP, pero te puedo dedicar a la partida. Como vos gustes. ¡La concha de tu madre! ¡Yo lo estaba esperando, te lo juro! ¿Lo digo? ¡Y me pegan, boludo! ¡No, no! ¡Es épico! Siempre he quedado sobre ganar o sobre dedicar o sobre tu madre. Ah, ¿venís? ¡Ah! Yo solamente busco un título llamativo para mi video, nada más. Me encanta porque se pinchó con la trampa de los nervios. Amigo, yo no sé cómo estoy matando y todo eso cuando me va el Fortnite como si estuviera con dos Fornites abiertos, boludo. Igual tiene pinta de algo que como que vino. Ahí está en el árbol. Creo que está ahí atrás del árbol. Me pareció bien. Me pareció ver un codo, amigo. Te lo re juro. ¿Qué te dije? Yo había visto un codo, amigo. ¡Uh, le pegó él! Tranqui, recarga. La zona es para el otro lado, así que no te pongas a pelear con gente que por ahí no da a pelearse en estos momentos. Tenemos uno ahí arriba. Espero que no sea de preocuparnos. Acá tenemos escudo para agarrar. Ok, me intenta pegar. Ok, le pegamos un poquito. Voy a intentar subir así, pero no prometo nada. Aunque sea para taparme con esto y venir a este lado de acá, que nadie está campeando. Perfecto. ¿Cómo me gustaría tener un escudo de 50 para compartirlo con todos mis amigos? Salir al drop. Salir al dropardo. Esto es como una cadena de esas de Facebook y de Twitter. El que me pega tiene 3.000 años de mala suerte, amigo. Te lo digo desde ya. Yo no te recomendaría pegarme. Es más, me voy a tomar esto y después voy al drop. Me da escudo de 50. Poderás. Tirate un pescado. No, amigo. Hay que guardarse las reservas. ¡Ojo! ¡Se me cae todo el loot! Cerrarte para mí. ¿Qué te cuesta? Voy a tratar de a poco de seguir yendo a la zona. Literalmente. Ese de ahí tiene pinta de que se fue. Igual no se cerró para él. Por lo... Por... Eso es lo bueno, boludo. Si se cierra para mí sería ideal. Por favor. Igual tengo dos peces, ¿eh? Ojo, porque con dos peces se puede hacer demasiado. Podemos intentar de vuelta ganar por zona. Pero trataría de hacerlo mejor que en la anterior. Ok, se cerró bastante para mí igual. ¡Y acá me quedo! Ay, no le pegué porque... No le pegué porque tenía gorra, amigo. Si no, le pegaba. Me está viniendo alguien, boludo. Acá se abrió. No asomes la cabeza porque te puede pasar eso. No pasa seguido, pero contra mí te puede pasar. ¡Ay! A mí también me puede pasar. ¡Confirmamos Karmaland! Encima se pegan... Me pegan a mí en vez de entre él. ¡Confirmamos Karmaland! Es el mismo del Sniper. ¡Tengo título! ¡Tengo cuatro títulos! ¡Me va a mentirar! ¡Ey! Pero fue clave, guacho. ¿Sí o no? Te dije, Grefg, que te dedicaba a la partida. ¿Yo qué te dije? ¿Yo qué te dije? ¿Salió o no salió, perro? ¡Pum! 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 ¡Gracias!